Pero bueno, oiga, la directora de la Orquesta Mexicana Alondra de la Parra juntó a la Orquesta Imposible en la lucha contra la violencia de género en muestra de apoyo con nuestro país. Elisa Carrillo participó de este proyecto y Jorge Gutiérrez Chamorro, el jefe de información de DPC, platicó con ella. Esto fue lo que le dijo. A través de un evento vía streaming, Alondra de la Parra recordó fondos para las organizaciones Save the Children México y Fondo Semillas, enfocadas a ayudar a niños y mujeres víctimas de violencia. DPC platicó con la bailarina mexicana reconociera mundialmente Elisa Carrillo, quien participó en este proyecto. Todos los artistas tratamos de seguir creando, haciendo cosas y ella me buscó para invitarme a hacer este proyecto que tiene como fin apoyar a fundaciones, asociaciones que sean Fondo Semillas y también Save the Children para apoyar a mujeres y a niños que han tenido todo, han sufrido por violencia, por todo lo que está pasando en nuestro país, que lo conocemos muy bien, que es una situación muy triste. A pesar de la dificultad, de todo lo que se está sufriendo, sea posible seguir haciendo lo que tanto amo, ¿no? De otra manera, como tú lo dices, para todos nosotros ha sido un reto tener que trabajar con la computadora, ¿no? Para mí fue aprender todo el material que Christopher Woodham quería hacer, diferencia de horarios y, bueno, sobre todo que la danza clásica es algo que implica mucho contacto físico, mucha cercanía y no fue nada fácil. Es algo también difícil porque todos estos artistas viven en diferentes países, tienen su agenda, tienen sus tiempos y no es fácil reunirnos al mismo tiempo, pero creo que es algo de lo que Alondra está planeando, ella desea también hacer y, bueno, por mi parte y por creo que muchos de los artistas que estuvimos participando, sería maravilloso poder juntarnos y realmente hacerlo en vivo, ¿no? Finalmente, Elisa, ¿qué le dices a todas esas mujeres que están sufriendo violencia dentro de sus casas porque no pueden salir por la pandemia? ¿Qué mensaje tú les das de, pues, desde donde estás, siendo un ejemplo para muchas de ellas? Es muy importante que las mujeres sepan que somos capaces de todo, que las mujeres somos guerreras, como lo decimos muchas veces en México, somos guerreras, somos inteligentes, nosotros somos capaces de ser madres, tenemos esa bendición y que uno debe de sacar fuerza de ahí, nunca hacerte menos, nunca desconfiar, nunca pensar que no puedes lograr tus sueños, siempre luchar y siempre creer en ti misma. Gracias.